Ya. Say hi. Say hello. Hello. Say bye. Bye. Okay. Travis Scott acaba de celebrar su cumpleaños número 28 y lo hizo mostrando su nuevo Bugatti. Se dice que ese auto le costó 3 millones de dólares, así es que es obvio que el rapero está viviendo lleno de lujos. Pero eso ya lo sabíamos. Y aunque este año no hubo fiesta de cumpleaños con temática de Cactus Jack, ni un supermercado con productos de todo tipo con el nombre de Scott, ni un pastel gigante en forma de sneaker, ni una estación de tatuajes como el año pasado en la fiesta que Kylie Jenner le organizó. Sabemos que Travis la pasó bien y celebró su cumpleaños unos cuantos días antes con un concierto virtual en Fortnite llamado Astronomical, en donde estrenó su nueva colaboración con Kid Cudi llamada The Scots. Este concierto rompió récords de transmisión de Fortnite durante todo el fin de semana y fue descrito como una experiencia de otro mundo inspirada en las canciones de Cactus Jack construida desde cero en Fortnite. Además también rompió récord de jugadores activos de Fortnite, ya que más de 12.3 millones de jugadores estuvieron presentes en el evento en línea desbancando a Marshmallow, quien tenía el récord por su set de febrero de 2019, el cual contó con 10.9 millones de jugadores. Y como la cereza del pastel sabemos que pasó parte de su cuarentena con Kylie y Stormi en Palm Springs. Así es que creo que podemos decir que Travis la ha estado pasando bien últimamente a pesar de las circunstancias en las que vivimos. Pero ¿en dónde vive este hombre la mayor parte del tiempo? Bueno pues en este video les mostraré la mansión de Beverly Hills de Travis, el lugar que compró para sus padres y más porque este es el tour por las casas y mansiones de Travis Scott. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro house tour. Como pueden ver, esta vez es el turno de uno de mis favoritos y uno de sus favoritos, Travis Scott. Después de su concierto de Fortnite, muchos de ustedes querían ver más acerca de este rapero y es por eso que se me pare... Después de su concierto en Fortnite, muchos de ustedes querían ver más acerca de este rapero y es por eso que me pareció una buena idea hacer su house tour. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Pero antes de entrar de lleno en las mansiones que Travis ha llamado y llama a ahogar, hablemos un poco más acerca de él. Fairman Webster II, conocido en el mundo entero como Travis Scott, es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico. Tiene 28 años al momento de esta grabación y en los últimos años ha logrado mucho en su carrera. Su estilo musical, el cual ha sido descrito como una fusión de hip hop, rap alternativo y trap, parece distinguirlo de otros artistas. Travis ha vendido más de 45 millones de discos solo en los Estados Unidos. Ha sido nominado para múltiples premios Grammy y ganó un premio Billboard. Su vida amorosa y sus relaciones también aparecen en los titulares. Como saben, Travis es papá de una niña muy afortunada llamada Stormy, a quien tuvo con la empresaria, influencer y celebrity Kylie Jenner. Lógicamente, todo el mundo siempre quiere saber más acerca de la pareja. A todos nos surge saber si ya regresaron, si la cuarentena fue ese pequeño empujoncito que necesitaban para volver a estar juntos o solo fue tiempo de calidad en familia, pero supongo que solo el tiempo nos lo dirá. Kylie acaba de comprar una nueva mansión de 36 millones de dólares y parece que está bastante cómoda y feliz en su nueva mansión. Recientemente hizo un video hablándoles un poco más acerca de esta hermosa mansión. Si no lo han visto, por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Estoy segura de que Travis también pasará mucho tiempo ahí. De hecho, hasta apareció en el fondo de un video que Kylie hizo con su amiga Stacy. Pero ¿Dónde pasa Travis todo su tiempo? Bueno, pues hasta donde sabemos, el hogar actual de Travis está en Beverly Hills y como al momento de esta grabación el patrimonio neto estimado de Travis es de alrededor de 40 millones de dólares, este no es el único lugar que posee. Así es que definitivamente ha recorrido un largo camino desde los días en los que dormía en el piso de un estudio en Nueva York. Y déjenme decirles que no ha gastado esta fortuna solo en él. Para la Navidad de 2016, el rapero le regaló a sus padres una mansión multimillonaria. Sabemos que Travis es oriundo de Houston, Texas, por lo que aparentemente el hogar que les compró a sus padres también está ahí. Así es que ahora cuando va de visita tiene un lugar lujoso para quedarse. A juzgar por las fotos que publicó, la familia de Travis estaba muy agradecida y emocionada. Digo, ¿quién no lo estaría, cierto? Es una casa y no cualquier casa. Podemos ver la entrada de doble altura con lámpara de araña, grandes espacios abiertos como la cocina, el comedor y las habitaciones familiares. También hay una sala de juegos e incluso podemos ver un dispensador de Pepsi en uno de los pisos. Parece que hay un balcón envolvente en el segundo piso que abarca toda la casa para que todos tengan una buena vista de la propiedad. ¿Y qué hay de esa piscina? Sí o no, que se antoja muchísimo. El patio trasero parece de resort. Tiene una piscina estilo laguna, una cascada y palmeras circundantes. También hay una amplia terraza y un patio para broncearse, entretener a los invitados y descansar. Travis compartió que ha estado trabajando toda su vida para darle este regalo a sus padres y tuiteó, solía dormir en el piso, ahora caminamos sobre mármol. Así es que definitivamente este fue un gran regalo de navidad para la familia. Como probablemente sepan, Travis pasa la mayor parte del tiempo en Beverly Hills, Los Angeles. Aquí está cerca no solo de la industria de Hollywood, también está cerca de su hija Stormy y por supuesto de Kylie. En el pasado Kylie habló sobre la situación de vida de la pareja diciendo, estoy viendo Instagram y dice que Travis y yo no vivimos juntos por lo que solo quiero decir que nunca nos perdemos una noche el uno con el otro. Vamos y venimos de mi casa de calabazas y de la casa en la ciudad que compramos juntos. Los informes dicen que antes de la mansión multimillonaria de Travis en Hidden Hills, la pareja tenía otra casa más pequeña en el centro de Los Angeles y por supuesto que Travis también vivía en la mansión de Hidden Hills que Kylie aún posee. Sin embargo, en 2018 Travis y Kylie hicieron una gran compra juntos cuando compraron una moderna mansión de Beverly Hills que les costó 13.5 millones de dólares. Pero aparentemente dividieron el costo de la casa. La casa se describe como fresca y diseñada con líneas limpias y se encuentra en el área de la oficina de correos de Beverly Hills en Los Angeles. Esta es la famosa área 90210 de la ciudad y es una comunidad que valora el aislamiento y la vida de lujo. O sea que es un lugar perfecto para una pareja de perfil alto como Travis y Kylie. Podemos ver que la casa de Travis está rodeada de mucha vegetación y árboles lo que da una sensación de seguridad adicional y protege a la casa de los paparazzi. La mansión se encuentra en un terreno de 1.1 acres y en el interior abarca más de 890 metros cuadrados de espacio habitable. La casa fue construida en la década de 1970. Fue propiedad de la actriz Louise Curry y recibió una renovación exhaustiva hace unos años. Esto hizo que la casa estuviera completamente actualizada y tuviera un estilo más contemporáneo. Dentro de la casa de Beverly Hills encontrarán siete recámaras, diez baños y un montón de áreas comunes de concepto abierto perfectamente decorados. Una entrada de dos pisos se abre a una sala de estar y comedor interior y exterior completos con pisos de roble europeo, accesorios modernos y una chimenea. En el nivel principal de la casa también hay una sala de estar familiar, una cocina de chef con una isla central de gran tamaño, electrodomésticos de última generación y un comedor formal. La suite principal es extra grande, abarca más de 210 metros cuadrados, cuenta con un elegante y espacioso baño privado, vestidor de gran tamaño, su propia sala de estar, oficina y espacio de almacenamiento. Sin mencionar que la habitación se abre a un amplio balcón privado con vistas a la ciudad y al océano. Otras características dentro de la casa de Travis incluyen un cine en casa, un gimnasio, una biblioteca, una sala de vinos y un den extra. También hay un garage para tres autos y espacio de estacionamiento adicional. Al mirar las fotos algunos podrán decir que el patio trasero es la atracción principal de esta mansión. Ya que ahí hay una gran piscina y spa que parecen cubrir la mayor parte del espacio y el patio circundante se vuelve un gran espacio para descansar y entretener a los invitados. El jardín y la piscina están rodeados por una gruesa pared de árboles y setos que como ya mencioné le da a la familia mucha más privacidad. Cuando la casa estaba enlistada para su compra se describía como uno de los complejos más privados en Beverly Hills. Las múltiples áreas de descanso al aire libre y las terrazas en el primer y segundo piso de la casa también son sumamente privadas gracias a la vegetación. En la propiedad también hay una casa de huéspedes separada para visitantes con su propia cocina y sala de estar, dormitorio y baño privado. Pero en algo en lo que realmente invierte su dinero Travis es en autos. Como ya lo dije se compró un Bugatti por su cumpleaños número 28 así es que hablemos un poco más acerca de los autos que Travis guarda en ese garage. Sabemos que es difícil competir con la colección de automóviles de Kylie teniendo en cuenta que vale algo así como 14 millones de dólares. Pero eso no significa que los autos de Travis sean menos impresionantes. Él también ama sus autos de lujo. Uno de los autos favoritos de Travis es un Ferrari 488. Si bien muchas celebridades obtienen el modelo 458 Italia Travis optó por este. Su Ferrari es color naranja quemado y le costó más de 300 mil dólares. Travis también tiene un Lamborghini Aventador SV y lo mandó pimpear o arreglar y cambió el color a café mate. Le puso bordes brillantes y blancos. Parece que a Travis le gustan los Lamborghini personalizados ya que también tiene un Lamborghini Huracán el cual mandó pintar en un camuflaje púrpura brillante. ¿Cuál de sus autos es su favorito? Bueno ahora sabemos que el hombre tiene un patrimonio neto elevado así es que estoy segura de que él podría comprarse prácticamente cualquier mansión que quisiera. Pero dado que él y Kylie pasan mucho tiempo juntos por Stormi no creo que necesite una nueva mansión pronto. Y teniendo en cuenta que han pasado gran parte de la cuarentena juntos menos. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del tour por las mansiones de Travis Scott. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!